Muchas personas compran frijoles enlatados, procesados e incluso cocidos en muchas partes del mundo. Hay muchas variedades y hay algo muy en común en todas las variedades de los frijoles y es el gorgojo. El gorgojo aparece en alimentos que traen la larva desde su cosecha y que no tuvieron tiempo de reproducirse anteriormente. Por eso es que a veces incluso están dentro de los paquetes ya sellados de fideos, arroz, frijoles, legumbres que nunca han sido abiertos. Aparte de almacenar los frijoles ya cocidos, puedes almacenarlos también sin cosecha. Esta técnica te aseguro que muy poca gente la conoce. Y almacenar los frijoles crudos también te da ventaja porque detienes el proceso o cualquier tipo de proceso en el que el frijol, la semilla, se dañe. Te puede durar hasta dos años. Ahora puedes almacenar los frijoles cocidos y también crudos en tu refrigerador. No te vas a arrepentir. Te aseguro que esa no te la sabías. Dale pulgar arriba a este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua.